¡Venga Lalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya nos vamos pa' aquí! ¡Aquí soy así, le cita a los papás de palo! ¡Me tome los siete mares como el Capitán James Barro! ¡Lo siento, marino de agua dulce! ¡Si estoy aquí es porque en el G-Hop tengo un cauce! ¡El vivo ya se crece! ¡El vivo ya se crece! ¡El vivo ya se reproduzca! ¡Suscríbete al tamaño monster! ¡El verdad es que es un iralcohólico! ¡Que presiona a India! ¡Fina Miller! ¡Nació! ¡Soy el Zendaki! ¡Cama de Instagram y demás! ¡Ayer aquí en Altamarco en mi sombraste! ¡Soy el escritor! ¡Mira lo que encontraste! ¡Fotografías o algo más que constantes! ¡Déjame fijarle que es el de menos importante! ¡Que de tu vida más interesante! Te interrumpo como ¿Con quién o con cuantos? ¿Y quiénes son los dedos de mi mano hermano? ¿Quiénes son los dedos de mi mano? ¡Hey! ¡Mira! ¡Que de tu vida en septiembre! Ya que estos hombres en punto ellos no siempre sigo el ritmo ¡No me paran aquí! ¡Venticuatro siempre! ¡Solo cuando me pongo a escribir! ¡Con el corazón! ¡En el desierto! ¡En la lámpara! ¡El estilo se acusa y dispara! ¡Y a todos esos fakes! ¡Y bajo las nubes ríces! ¡Desde el camión miro la calle y sus cicatrices! ¡Sacero los ojos! ¡Dejo que me reinicie! ¡Ya me estoy hablando! ¡Solo como actores y actrices! ¡Alguna conferencia! ¡Cuando se toman pastillas! ¡Yo lo suelto en mi princesa! ¡La pandilla! ¡No se ríe a mi madre! ¡Ya veía sonreír! ¡Y si no se asoma el sol! ¡Yo te instruco el día listo! ¡Así se vive en este lado! ¡Porque no parará! ¡Porque no dejará! ¡De sonar en este radio! ¡Porque no morirá! ¡Seguimos dando rap! ¡Ya! 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 ¡Ya con esto! ¡Ya! ¡Ya con esto! ¡Gracias! ¡Gracias banda! ¡Se quedan ahorita con...! ¡Gracias! 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 Que me fremen! ¡El júmero nocturno en este mar! ¡Eres un náuflago! ¡Eres gay! ¡Vago obligations! ¡Alabierno la encuentre en la cura que mi pema se sitúa! ¡Vualá! ¡Ritmo de la sala, al estudio! ¡Con un trayecto en medio ideológico! ¡Con 10 horas de sudor! ¡Antes de y después de! ¡Uno va a amanecer! ¡Saber quien soy! ¡Porque soy quien creo ser! ¡Sigo sin entender! ¡Porque nadie me puede comprender! ¡Vaya, hasta mañana el globo resplandece! Ah ¡Eso! ¿Me pueden voltear estos cables, por favor? Ahorita ¡Venga! ¡Eche Lalo! Sí, 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 para el cambio, por favor ¿Cómo está Monterrey esta tarde? ¡Qué idea de hacer TRM!